Por supuesto, en conocer esta Feria de Emprendedores Solidaria, coménteme algo más de esto que me resulta muy interesante. Bueno, esta es una feria, se llama El Paseíto Arte y Diseño, llevamos ya varios años en el mundo de las ferias, haciéndolo, somos tres emprendedoras, que bueno, además de tener nuestras profesiones y nuestra actividad, también tenemos nuestro emprendimiento, y bueno, nos juntamos para hacer un espacio común para un montón de emprendedores y bueno, nuestra feria siempre ha tenido un toque solidario y en respecto a la entrada, ¿no? Nosotros no acostumbramos a comprar entrada, la idea es que la gente que asista a la feria pueda destinar ese dinero a comprarle algo a algún emprendedor, pero sí apelamos a la solidaridad de la gente para que pueda, en este caso, llevar un alimento, no perecedero, para ayudar a un comedor que está en Rawson, que lo lleva a cabo la unión vecinal Larmann, y asisten unos 80 chicos más o menos, y también hacen ollas populares. La idea es que, bueno, que la gente pueda colaborar llevando algún alimento a modo de entrada, ¿no? Bien. No es obligatorio, pero bueno, apelamos a que nos ayuden con eso. No, además, el objetivo, el fin, es muy bueno, porque si es una feria con fines solidarios, me parece que hay mucha gente necesitada y hay mucha gente que necesita el apoyo de una mano amiga, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a poder ver en esta feria? Coménteme algo. Bueno, ¿en esta feria va a haber de todo, para todos los gustos, para damas, para caballeros? Sí. A ver, queremos tomar contacto nuevamente con Soledad, que seguramente hemos perdido el contacto con ella. Ya en un ratito vamos a volver a comunicarnos con Soledad. El Paseíto Arte y Diseño es el próximo domingo, 19 de septiembre, de 16 a 21. Téngalo presente, porque es una feria que se va a realizar solamente el próximo domingo, de 16 a 21. Feria de Emprendedores Solidaria. Estamos hablando de la Unión Vecinal, Larmander Rawson, que asiste a más de 80 niños. Hemos estado con algún parámetro. Ese es el espacio. Hay muchos emprendedores nuevos, se han sumado un montón de emprendedores nuevos que han armado su negocio a partir de pandemia. Y bueno, hay artesanos, hay artículos de diseño. O sea, es como nosotros nos englobamos como emprendedor, porque yo creo que hasta el que por ahí a lo mejor la indumentaria, supongamos, no la genera, ellos la venden. Entonces arman su negocio, es un emprendimiento. Entonces hemos englobado la feria como de emprendedores. Claro, o sea que los que asisten a la feria llevan su, digamos, todo lo que quieren donar. No tengo sonido, no lo escucho. Su alimento no perecedero. Bueno, ya vamos a arreglar técnicamente la situación como para que nos escuche nuestra entrevistada, Soledad. Estoy sin sonido. Sí, ya vamos a arreglar técnicamente esta situación. Pero bueno, decía que es muy interesante. Se va a realizar en el departamento Rausen y vamos a tratar de darle mucha difusión como para que esto, obviamente, tenga éxito porque recuerden ustedes que la finalidad de esto es colaborar con una persona que lo necesita. Y hoy por hoy, como está la situación donde hay muchos que necesitan este tipo de situaciones, es importante colaborar. Es importante estar, asistir. Uno puede ir a este tipo de ferias, evidentemente. Puede colaborar, pero además del alimento no perecedero que va a llevar para ingresar. Además, puede comprar. Muchas cuestiones que, como nos dijo Soledad, tiene la posibilidad de comprar. O sea que, además de comprar, uno va a poder ayudar al próximo. Bueno, no sé, en un ratito seguramente vamos a tener contacto con Soledad Richarte, nuestra entrevistada. Yo, mientras tanto, sigo hablando del Gabinete Nacional y de todas las posibilidades que se pueden presentar de aquí en adelante. Ustedes saben muy bien que el gobierno ha tenido una crisis realmente complicada, lamentable en los últimos tiempos que ha hecho Omeya en varios sectores de la comunidad. Pero ya voy a seguir hablando del tema del Gabinete. Soledad, ¿ahora sí me escuchás? Sí, ahora sí te escucho, te escucho. Bueno, decía que las personas que asistan no solamente van a tener la posibilidad de presentar como entrada un alimento no perecedero, sino también de comprar y adquirir todo lo que se vende ahí. O sea que es un doble beneficio que tienen ellos. Claro, sí, sí, sí. Ahí los emprendedores, si bien los emprendedores no tienen nada que ver con el comedor, la idea es de que podamos ayudar, ya que va mucha gente a la feria, puedan llevar alimentos para poder ayudar a este comedor. Y bueno, la idea es que la gente compre local. Esa es la idea, que el público que asista pueda comprar algo a algún emprendedor. Van a ver, como te digo, un montón de artículos, hay un patio de comidas y también hemos armado entre los emprendedores, por ejemplo, las personas que ya estén vacunadas y puedan llevar su carnet de vacunación, van a obtener algunos descuentos y algunos beneficios en alguno de los puestos, ¿no? Así que va a estar bueno, va a ser una tarde para toda la familia, siempre cuidando los protocolos de COVID, o sea, permanecer con el barbijo todo el tiempo, llevar su alcohol en gel, conservar la distancia, toda la parte protocolar. Con respecto al COVID, se va a seguir respetando como en cualquier otro sitio. Claro, todos los que asistan no van a poder consumir nada en el lugar. ¿Cómo es esta situación en cuanto al protocolo COVID? Eso que usted mencionaba. No, sí, sí, va a haber un espacio especial para consumir, sí, tomar la merienda, eso va a estar como en cualquier otro lugar donde se pueda consumir, está habilitado, va a estar habilitado. ¿Cómo es la experiencia de años anteriores, Soledad? Sí, los años anteriores han sido totalmente diferentes. Nosotros hemos sido una de las primeras ferias que hemos podido retomar la actividad en épocas de pandemia. El año pasado hicimos un par de ferias y en este año también las hicimos en otro lugar, al aire libre y respetando todos los protocolos que estaban de manifiesto en el momento. Y antes de pandemia siempre hemos tenido ferias muy concurridas. Teníamos más de 100 expositores. Las hacíamos en un lugar cerrado y logramos mucha convocatoria en cuanto a la cantidad de expositores. Teníamos siempre 100, ciento y algo, eran muchos, y asistía muchísima gente. Y cada vez que hemos hecho esta feria con un fin solidario, hemos logrado mucho recolectar muchos alimentos para poder ayudarlos. La gente la verdad que es muy solidaria y ha ayudado incluso hasta después, porque por ahí en la feria se contacta con la gente que está del comedor y empieza a preguntarle las necesidades y han ayudado a posterior. Por ahí han donado hasta cocinas, han donado cocinas, vajillas, bueno, que por ahí obviamente a la feria no pueden ir con una cocina, pero bueno, han generado el contacto y las han donado después. Pero bueno, siempre hemos tenido muy buena experiencia, tenemos muchos años, ya vamos a cumplir seis años de trayectoria de nuestra feria y tenemos nuestros expositores fieles, o sea, hay emprendedores que nos siguen desde la primer feria hasta la del día, hasta la de este domingo, y bueno, y se van sumando gente nueva que va haciendo sus emprendimientos, que es como que todos quieren estar en nuestra feria. O sea, que esto de que se vayan sumando gente nueva quiere decir que año a año tienen más colaboraciones y le pregunto, el destino de las colaboraciones, ¿son siempre al mismo destino, a la misma institución o van cambiando por año? No, vamos cambiando, vamos cambiando por feria. Bien. Por feria, por ahí vamos cambiando. Sí, en esta ocasión, bueno, yo contacté a una persona que colabora con ese merendero y bueno, a través de ella generamos el contacto. Pero hemos ayudado en años anteriores, incluso antes de la pandemia, a un montón de comedores diferentes de distintos lugares. Así que bueno, no es siempre el mismo, sino son distintos y a veces ellos mismos nos han contactado. O sea, la gente del merendero nos ha llamado y nos ha preguntado si podíamos brindarles un espacio de colaboración en alguna de las ferias. Bien. Pero sí, va cambiando. Está bien. Soledad, para ir sintetizando entonces, invite a la gente el horario, el lugar, el día, todas estas cuestiones importantes. Bien. La feria entonces es este domingo 19 de septiembre de 16 a 21 horas en Finca La Cabaña, que es en calle La Cabaña antes de Col, en Rivadavia. Y bueno, como decíamos, la entrada es libre y gratuita, pero apelamos a que la gente pueda llevar un alimento para ayudar a este comedor que lo lleva, bueno, lleva adelante la Unión Vecinal Larman, ¿sí? Que es en Rawson. Bien. Antes, sí. Sí, dígame, dígame, dígame. Que si alguno quiere contactar a las personas de la Unión Vecinal, bueno, ellos van a estar ese día en la feria, va a haber un representante y también tienen sus redes sociales, entonces por ahí pueden conocerlos o alguien que por X causa no puede acudir a la feria y quiera ayudarlos, puede contactar a través de las redes sociales también. Bien. Así que bueno, eso sería básicamente. Y considero un dato importante saber, fundamentalmente para la gente que nos está escuchando y que le interese este dato y a lo mejor tiene la intención de ir, ¿hay alguna cantidad determinada de personas que vayan a concurrir? ¿Ustedes tienen un aforo de persona, de cantidad o sin límite? A ver, Soledad. Bueno, muy bien, sí ha ido. Soledad, a ver. Bueno, no importa, no importa, ya en un ratito la despedimos, entonces a Soledad ha sido realmente muy amable poder contactarnos con ella. Ya saben ustedes entonces, amigos televidentes, Feria de Emprendedores Solidaria el próximo domingo, 19 de septiembre de 16 a 21 en la finca La Cabaña es en Matías Zavalla, Norte 1027 antes de Calle Col en el departamento Rivadavia. El ingreso a la feria es un alimento no perecedero o lo que quiera donar, es para un merendero y además de donar, de llevar este alimento no perecedero, usted podrá comprar ahí infinidad de cuestiones, porque es una feria realmente de emprendedores que hacen absolutamente de todo y que seguramente a usted le va a resultar muy interesante. Así que para todos los amigos televidentes convocamos a visitar esta feria porque además de visitar y de comprar va a poder colaborar. Cambiamos de tema, en la mañana de hoy se realizó una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación de la Provincia el Ministro Felipe de los Ríos hablaba de la presencialidad que se va a dar en los próximos días en la Provincia de San Juan. Ya se han terminado las burbujas, van a comenzar entonces la presencialidad masiva en todos los establecimientos de la Provincia. Así que acá lo tenemos, un cuatrimestre para fortalecer el conocimiento y lo emocional, la presencialidad plena en las escuelas. El Ministro de Educación Felipe de los Ríos señaló que esos son los objetivos que se perseguirán desde la cartera que conduce en lo que resta del ciclo lectivo que finalizará el próximo 17 de diciembre. El Ministro de los Ríos habló con Sonda Diario sobre el proceso de presencialidad total que se inicia la próxima semana en las escuelas del Gran San Juan y dijo que tenemos un cuatrimestre para fortalecer el conocimiento y lo emocional en los alumnos recordando que el ciclo lectivo finaliza el 17 de diciembre. El ámbito de la formación requiere